Hoy conozco aquí a los de El Colorado para poder caminar juntos. Recuerden que somos una sola familia en la cual Cristo nos une. Y al entender que Cristo nos une, tenemos que caminar todos juntos. Vamos pues a seguir adelante. Por ahí también van a llegar padres nuevos. Yo les invito a que los acojan, a que les den también la bienvenida. Y sobre todo tomemos en cuenta que nuestro Señor está cerca de nosotros. Nuestro Señor ha venido a salvarnos y ha venido a darnos también la salvación. A darnos la plenitud en la verdad. Pues muchas felicidades a todos ustedes y que el Señor les siga bendiciendo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva el Señor del Hospital! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Virgen del Pueblito! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva su Inmaculada Concepción! ¡Viva! Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor del Hospital y a la Santísima Virgen del Pueblito. El día de hoy también nos acompañan nuestros hermanos servidores de la Palabra. Ellos ahorita están haciendo una misión en la comunidad de Tierra Fría. El hermano Miguel y el hermano Joel. Entonces, el día de hoy, fíjense muy bien, vienen a ofrecernos esta revista de inquietud nueva. Eso es el medio por el cual nosotros podemos ir también evangelizándonos, ir también de la mano de nuestros hermanos servidores de Tierra Fría y caminando juntos. Para que la conozcamos, ya la conocemos, también hay que seguir adquiriendo, porque este es un medio muy grande de evangelización y tiene artículos muy novedosos. Y aquí los hermanos nos van a decir rápidamente qué artículos son los que escriben. Trae más de los 60 artículos. Ahorita estaba leyendo uno, hablaba de la prudencia. Vamos a hablar de la prudencia y temas para jóvenes, ¿verdad?, que nos ayudan a fortalecer, construir la fe y los valores en la familia. ¿Verdad? Temas para los matrimonios muy interesantes que les van a ser de mucha ayuda. Ojalá, la adquieran, la cooperación es de 30 trocitos, vamos a estar en la salida, como dice el padre. Muchas gracias. Y también, por ahí hay un encargado para anotarse, para ayudar a cargar al señor del hospital, el hermano, levante la mano, ¿cómo se llama hermano? Dalío, el hermano Dalío, va a decir, Mario, ¿o cómo se llama? Mario. Yo ya lo ando cambiando de nombre. El hermano Mario va a estar apuntándoles para que también se regrese esta imagen del señor del hospital. El día de mañana, la celebración de la Santa Misa en Tierra Fría va a ser igual a la una de la tarde. Ahí les esperamos a todos ustedes para participar de esta solemne celebración y poder precisamente celebrar la ascensión del señor en esta lindita imagen del señor del hospital. Vamos, pues, a recibir la bendición. El señor esté con ustedes. Inclimen la cabeza para recibir la bendición. El señor les bendiga y les guarde. Muestre su rostro y les defienda. Les mire con misericordia y les consera siempre la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la bendición de Dios pueden ir en paz. Vamos a saludar a la Santísima Virgen del Pueblito y le vamos a decir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Si te muestras tan piadosa el que aquí llega con trito, Virgen Santa del Pueblito, sé nuestra madre amorosa. Que tengan una excelente fiesta, un excelente regreso con la bendita imagen del señor del hospital, paz y bien. Buenas tardes para todos y ese aplauso fuerte para nuestro señor. Buenas tardes para todos y ese aplauso fuerte para nuestro señor del Pueblito y el señor del Pueblito y el señor del Pueblito. Buenas tardes para todos y ese aplauso fuerte para nuestro señor del Pueblito y el señor del Pueblito y el señor del Pueblito. ¡Gracias! 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 Ahora ya está a punto de salir nuevamente de regreso hacia la Bella Comunidad de Terra Fría hacia su templo, su hogar fiestas patronales en honor a Señor del Hospital 2024 en la Bella Comunidad de Terra Fría, municipio de Cotar, Guanajuato pero ahorita está de visita, de apunto de salir en la Bella Comunidad de El Colorado también municipio de Nostro Cortázar aquí en el templo de Santa María del Pueblito Santa María del Pueblito muchas felicidades a cada uno de ustedes que son de esta bella comunidad de Terra Fría por sus fiestas patronales y agradecido con cada uno de ustedes que sea imposible estar aquí gracias que Dios Padre Santísimo y el Señor del Hospital y Santa María del Pueblito se nos multiplica con mucha salud Martínez Márquez Entertainment nos vemos en el siguiente nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo